Forbes destaca Quito. La periodista estadounidense Lea Lane, de la revista Forbes, destacó los atractivos de la capital de la república. El reportaje resalta la belleza de la arquitectura colonial de la capital del Ecuador y además cuenta 10 motivos para visitar Quito aparte de su casco colonial. Lane destaca lugares como la mitad del mundo, la gastronomía mestiza, los oficios tradicionales, teatros, museos y centros culturales como la Casa del Alabado. Además, resalta la ubicación geográfica estratégica para visitar otros lugares como Galápagos y la Amazonía.